Pip, 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 pip Antes de que te vayas deja entero el corazón Sin reproche, sin explicación Llévate la sombra de mi habitación Antes de que te vayas Deja abierta la puerta Y para la ilusión la que dejarás muerta Al instante que cruce la cerca Ten cuidado, girl No le vayas a decir mané y mané Cuando te besen el cuello y tú creas Que soy aquel a quien realmente besas No quiero que te confundas, no No quiero que me confundas, no, no Y aunque de eso tengo duda Porque siempre seré yo a quien querrás hasta la tumba Antes de que te vayas Deja entero el corazón Sin reproche, sin explicación Llévate la sombra de mi habitación Antes de que te vayas Deja abierta la puerta Y para la ilusión la que dejarás muerta Al instante que cruce la cerca Y aunque no bastó Que cambiara mi noche por todos tus días Nunca se rindió El amor que sentía por ti no morías Todo se quedó en un sueño Pero yo llevo grabado el aroma de tu cuerpo Y aunque estés con él durmiendo Desde ahora tú sabes que siempre seré tu dueño Antes de que te vayas Deja entero el corazón Sin reproche, sin explicación Llévate la sombra de mi habitación Antes de que te vayas Deja abierta la puerta Y para la ilusión la que dejarás muerta Al instante que cruce la cerca Ten cuidado, girl No le vayas a decir mi nombre Que nunca sepa que Soy el hombre que Tiene algo que le corresponde Ten cuidado, girl No le vayas a decir mi nombre a aquel No vaya a ser que le digas my name No, 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 no Antes de que te vayas Deja entero el corazón Sin reproche, sin explicación Llévate la sombra de mi habitación No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no